Bienvenidos a este webinar de soluciones educativas M3, un gusto estar en este espacio de interacción en conjunto con ustedes, este espacio de aprendizaje cooperativo entre nosotros y que a través de esta herramienta digital se ha podido cristalizar, teniendo en cuenta que el aprendizaje no únicamente se da en un proceso inicial, sino que se da en un proceso continuo a lo largo de toda la vida. Sin más, vamos a dar cabida a el webinar, dividirás y vencerás a la matemática. Sí, el término correcto es dividirás, puesto que abarca la estrategia heurística de descomponer un problema en pequeños subproblemas, estrategia que mejore resultados han dado a la hora de resolver problemas. Esa estrategia y dos estrategias más serán revisados en el curso digital de soluciones educativas M3 con título de estrategias heurísticas que a partir del próximo día viernes van a poder inscribirse y tener toda la información a su alcance. Sin más, antes de iniciar, vamos a empezar conjuntamente con una breve descripción de la trayectoria personal, en este caso del facilitador de mi persona. Mi nombre es Elvis Ortega. Un gusto estar con ustedes. Muchos de ustedes me conocen, por no decir la mayoría, y conocen mi trayectoria en el manejo de las estrategias heurísticas, habilidades y competencias digitales, herramientas digitales y todo lo que se refiere al mundo de la matemática. En educación básica, educación superior, ahora en la educación universitaria y también en el desarrollo de cursos digitales y recursos educativos digitales. Que por cierto, les invito a visitar el canal de YouTube Soluciones Educativas M3, en donde podrán encontrar videos relacionados a cada uno de los planes educativos que maneja el Ministerio de Educación, consecuentemente en la situación que estamos pasando. Videos relacionados a cada una de las destrezas, ámbitos y dominios del sistema educativo ecuatoriano. La estrategia heurística de descomponer un problema en pequeños subproblemas, se abarca desde todos los campos, desde nuestra vida académica, nuestra vida laboral, nuestra vida personal, nuestra vida actitudinal, teniendo en cuenta que cada proceso implica acciones específicas para la concreción y más aún los objetivos. De igual manera, en la matemática se puede analizar un problema, no únicamente analizándolo de manera general, sino también abarcándolo de manera particular. Sin embargo, es importante tener en cuenta las dos situaciones, abarcarlo de manera singular y abarcarlo de manera general. Teniendo en cuenta como todo en la vida, como todo, empresa, negocio, situación, asunto, gobierno, institución, estado, etcétera, la ciudadanía, la población analiza situaciones, casos, procesos que se generen de manera, normalmente se analiza de manera particular, de manera personal. muy pocas veces se analiza de manera general. Es un punto clave a la hora de la resolución de problemas. También se realiza el proceso inverso, que es sumamente efectivo a la hora de realización de problemas. Teniendo en cuenta algunos conceptos básicos, pero muy importantes, como es la matemática, estrategia y teorema. Matemática, considerándolo, como ustedes saben, la ciencia del tratamiento de los números. Consecuentemente, esta ciencia de tratamiento debe involucrar y debería involucrar un pensamiento lógico, reflexivo, aptitudinal en todos los campos que se manejen, específicamente en el campo que nos incumbe a nosotros, en el campo educativo. Más aún, puesto que el proceso de análisis y reflexión de la matemática es muy importante a la hora de construcción de un pensamiento lógico, importante al desarrollo de procesos psicológicos superiores. Teniendo en cuenta también el término de estrategia, como vía, camino hacia un objetivo, hacia una meta, hacia una acción. Y también el término de teorema, que valida la teoría a través de la práctica y consecuentemente en la práctica es validada a través de la teoría. Teniendo estos tres conceptos básicos, pero muy importantes, podemos analizar las estrategias heurísticas que mayor eficacia han tenido a la hora de realización de problemas. Teniendo en cuenta el ya mencionado descomponer un problema original en varios subproblemas más sencillos, considerando esta estrategia como uno de los pilares fundamentales para la construcción de todas las edificaciones que nosotros, como seres humanos, la hemos realizado. Teniendo como referencia la naturaleza, que más adelante, en un dibujo fotográfico, podemos observar la relación de la naturaleza con las construcciones que nosotros hemos realizado a lo largo de la historia y que lo estamos realizando en estos momentos. También la estrategia heurística de prueba y error es una estrategia heurística que se abarca en el curso digital de estrategias heurísticas de soluciones educativas MET3, en el cual tiene como fin último la aplicación en una planificación didáctica, secuencia didáctica, que es aplicada hacia el contexto específico de quien lo desarrolle. También, consecuentemente, los mapas mentales, que es una estrategia heurística concentrada a la realización de esquematizaciones gráficas, organizadores gráficos que pueden sistematizar la información de manera visual, siendo sistematizada, organizada, crítica hacia el concepto que nosotros estemos manejándolo, ya sea una destreza conceptual, actitudional o procedimental. Esta estrategia heurística es abarcada en el curso digital de estrategias heurísticas y también está relacionada con el curso digital que a partir del próximo día viernes podrán inscribirse con el título Creación de Recursos Educativos Digitales a través de Adobe Illustrator, en el cual a través de esta herramienta magnífica se podrá realizar organizadores gráficos con todas las características que el creador lo requiera, específicamente en el desarrollo de mapas mentales, aplicados en una construcción de una planificación didáctica, al igual que todas las demás estrategias. Como ejemplo práctico de la estrategia heurística, tenemos los poliedros regulares. Estos poliedros son construidos desde su particularidad, desde su singularidad, teniendo como composición polígonos regulares que componen a estos poliedros regulares. Como ustedes saben, se dividen en dos, sólidos platónicos y sólidos de Klepper. Estos poliedros son construidos, en este caso, con la herramienta de GeoGebra, que es un programa dinámico para la enseñanza y aprendizaje de la matemática, en donde podemos abarcar tanto álgebra, funciones, geometría, medida, estadística, probabilidad, de manera gráfica y visual atractiva hacia el estudiante. En los próximos días se lanzará un curso específico en la utilización y manejo de GeoGebra y, sobre todo, que ustedes, estimados compañeros, tengan las competencias para el manejo de estas herramientas en su práctica. Consecuentemente, aparte de los sólidos platónicos, están los sólidos de Klepper, donde más aún se identifica la generalidad y la particularidad de la construcción de estos poliedros regulares a partir de polígonos regulares, como pueden observar en la siguiente gráfica, en donde pueden evidenciar cada una de las partes que constituye este conjunto de poliedro regular. En este caso, como pudieron observar icosaedros, dodecaedros, tetaedros, cubos, etcétera, tanto de los platónicos como los de Klepper. Como pueden observar en la siguiente gráfica, además GeoGebra permite la representación de este proceso de construcción de manera atractiva y de manera eficientemente gráfica para la comprensión de cualquier observador. Un ejemplo relacionado a la construcción de estos poliedros regulares es la generación e inducción del teorema para el cálculo del área de polígonos regulares, específicamente ahora con el cálculo del área de poliedros regulares, en donde a partir del área de un triángulo se puede inducir el área de un poliedro regular, como observan en este caso el tetahedro. Está compuesto por polígonos regulares que abarcándolo desde el cálculo del área de cada uno de sus polígonos se puede inducir la fórmula de el poliedro regular, teniendo en cuenta la generalidad y teniendo en cuenta sobre todo la particularidad, en donde construcciones del ser humano a lo largo de la historia se han ido vivenciando a través de toda la infraestructura que el ser humano ha construido, como por ejemplo esta arquitectura parecida a la cúpula geodésica, en donde podemos observar la construcción conjunta de varias partes, en este caso de triángulos, como también pueden observar en la siguiente gráfica de la torre Eiffel. E infraestructuras como estas se generan en todo el mundo. En la caja de comentarios pueden ir ubicando en donde ustedes han podido observar construcciones específicas que se componen a través de triángulos, pueden ubicarla en la caja de comentarios. También en la naturaleza podemos observar construcciones que se refieren a figuras geométricas, como por ejemplo en el océano, puesto que esta imagen es capturada de las bacterias de los espacios subterráneos de los océanos, en donde se puede evidenciar cada una de las características y la complejidad que abarca cada uno de los espacios que se generan particulares y generales, teniendo como referencia la biomimética que relaciona la infraestructura que a lo largo de la historia se ha construido con nuestro ecosistema, en este caso con los seres vivos a través de esta mariposa de forma triangular y a partir de todo el contexto que nosotros podemos evidenciar en nuestro ecosistema, teniendo en cuenta que ver lo general en lo particular es muy importante en todo proceso, en toda situación, en todo análisis, como ustedes se habrán dado cuenta en las situaciones de los países que pasan, pasarán y pasaron en su época, representa un análisis, un análisis que lo puede realizar el gobierno, análisis que lo puede realizar una persona en específico. Ese análisis, si es que se lo no especifica desde el campo particular y desde el campo general, se conocerá el contexto y las circunstancias para la toma de decisiones. Consecuentemente, un análisis sesgado general, sesgado hacia una situación particular o bien hacia una situación general, pudiera provocar un análisis mediado, teniendo en cuenta que la limitación no abarca toda la complejidad del análisis. Un gusto compartir este webinar con ustedes, espero la siguiente ocasión poder compartir muchos más temas de interés amplio con ustedes, teniendo en cuenta que el conocimiento es un mundo muy grande, que hasta ahora nadie ni nada lo ha podido definir cuánto podemos nosotros llegar a aprender o cuánto nosotros podemos llegar a descubrir. Teniendo en cuenta que el aprendizaje se lo realiza día a día, con nuestras actividades, con nuestras acciones y sobre todo siendo reflexivos, muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Sin antes recordarles que no se olviden de suscribirse a Soluciones Educativas MET3 en nuestro canal de YouTube y también registrarse en los cursos digitales que desde el próximo día viernes tendrán a su alcance. ¡Un gusto!